La ganadora de esta competencia, Belera Soy, fue criada por Julio Cejas, Stud Elmorsi, cuidador Sergio García, Jockey Luciano Cabrera. Carrera ganada por tres cuartos de cuerpo, de la segunda a la tercera un cuerpo y medio, tiempo empleado, un minuto catorce segundos con diecisiete centésimas. Largaron la sexta prueba del programa sobre la distancia de mil doscientos metros, agrupadas las competidoras tratan de hacer la delandera por el lado exterior de la cancha del diez, por dentro va a ser el número tres, acuérdame mi verón avanzando el uno, muy cerca quedó el dos, muy cerca lo hace el seis, abierto a la número once, a cuerpo y medio de esta lo hace la número siete, a tres cuerpos viene avanzando por el lado exterior de la cancha, la competidora número catorce, por dentro lo hace en el cuatro, el doce, muy cerca el trece, más atrás viene avanzando la competidora número nueve, a cuerpo este ha quedado el quince, a cuerpo lo hace la número ocho, a dos cuerpos el cinco, cerrando la marcha, van a hacer su paso ahora por la señal de marcatoria de los seiscientos metros, siempre el tres marcando el camino, dos cuerpos y medio de ventaja sobre el diez, a cuerpo y medio de esta lo hace la competidora número cinco, a medio cuerpo viene avanzando por dentro el dos, abierto hacia la número once, muy cerca el uno, muy cerca lo hace ahora la competidora número doce, van a ingresar en la recta principal, cuatrocientos metros para el disco, la número trece mantiene en la delantera con cuerpo y medio de ventaja sobre el diez, a cuerpo y medio de esta lo hace la competidora número dos, por dentro viene avanzando el doce, por fuera lo hace en el seis, el once, muy cerca el uno, más atrás el trece, luego avanzan el siete, el nueve, doscientos veinte metros finales, la número diez por la obstrucción de la pista, leve la ventaja sobre el tres, entra muy fuerte el doce, en busca de los puestos de vanguardia, lo propio doce, la número trece, más atrás el doce, el once, ochenta metros finales, ahí lucha la vanguardia, doce leve la ventaja sobre el trece, que llega, pasa, trece, estira la ventaja sobre el doce, el diez y cruzaron el disco. Dividendos de sexta carrera, a ganador por la número trece, cinco con cincuenta, a segundo tres con cinco, a tercero dos con cincuenta, la número doce, a segundo, veintisiete pesos con cinco, a tercero nueve con noventa y cinco, la diez, a tercero cinco con cuarenta, apuesta exacta, trece, doce, mil ochocientos.